¿Vean que en México existe un pueblito que es la cuna de todos los taqueros? Se encuentra en Puebla y se llama San Nicolás, Buenos Aires. Ya se me antojaron, vamos a ver esta delicia. La cuna de los taqueros, así se le conoce al municipio de San Nicolás, Buenos Aires, debido a que por años ha formado a miles de familias que se dedican a la elaboración de los tacos al pastor. Platillo que ha deleitado el paladar de mexicanos y extranjeros. Es la cuna de los mejores taqueros del mundo, porque así nos han denominado, porque tenemos sucursales en China, en Japón, en Panamá, en España, en Estados Unidos. No nada más es en México, en todos los estados de nuestra república tenemos taquerías. Entonces hablamos de un aproximado de 2 mil a 3 mil sucursales. El oficio de taquero va más allá de una herencia familiar. Es como un credo en el 90% de los hogares. Niñas y niños crecen aprendiendo la técnica del cortado de la carne y todo lo relacionan a este platillo. Yo quiero ser taquera porque para mí es un trabajo muy bonito, porque quiero seguir el trabajo de mi familia. Desde pequeños se les inculca lo que es hacer los tacos. Como muchas personas, en el caso de mi familia, crecen viendo a sus padres siendo taqueros. A su corta edad, las nuevas generaciones en San Nicolás, Buenos Aires, ya dominan la técnica del taco al pastor. Primero matan un cuchillo para preparar la carne y después le ponen la tinta. Igual la basura de la piña se ocupa para ponerla abajo del trompo. Aunque hay diferentes recetas, algunos ingredientes no pueden pasar por alto. Por ejemplo, condimentos como el laurel, la pimienta blanca y la canela. La carne fileteada se mezcla con esta salsa roja para que quede bien condimentada. Después se acomoda cada filete de manera estratégica para que forme el trompo que minutos después será puesto a la lumbre. Para que el trompo no quede flojo y al final de cuentas está traciendo los últimos tacos arriba y el trompo sigue firme. Una vez que la carne está bien cocida, los taqueros hacen los cortes perfectos y los colocan en las tortillas, ya sea de harina o maíz. ¿Es tan grande el éxito que tienen los tacos en San Nicolás, Buenos Aires? Que muchos taqueros han probado suerte en otras partes del mundo, como Estados Unidos, España o Panamá, demostrando que los mexicanos somos los número uno en el arte del taco. Es muy difícil llegar a otro país y dejar a tus seres queridos. Es una experiencia que no cualquiera puede tener. Que te vas solo y dejas a tu familia. Hay cosas difíciles que arriesgas por tu familia por darles lo mejor. Gracias al esfuerzo y empeño que ponen todos los días miles de taqueros, el sitio Taste Atlas, especialista en gastronomía internacional, nombró a los tacos al pastor como el platillo número uno de todo el mundo. Así que ya lo sabe, cada que pruebe un taco al pastor, recuerde que detrás de una buena mordida está el trabajo y dedicación de un buen taquero. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.